Nos invitaron a participar, a contar un poco de nuestro caso real de agregado valor que tiene la empresa. Así, bueno, en representación de Pro de Mana, hoy estoy asistiendo a este curso. ¿Qué concretamente están ustedes analizando o qué expectativas tienen ustedes con este Congreso? No, en realidad siempre abren con una charla de interés general y creo que lo que quiere demostrar un poco el Congreso es mostrar la realidad de la región, del sector manicero y cómo una empresa puede integrarse desde siendo un simple productor hasta hoy una empresa que distribuye y comercializa marcas de Snag, marcas propias con su propia producción. Y este vínculo entre las empresas privadas y lo que es la universidad, lo público con este Congreso, ¿cómo lo es? Es importante, creo que se está logrando un poco más acercarse más los privados también a la parte pública y creo que ahí necesitamos trabajar de todos, la parte pública y la parte privada, en poder trabajar más en conjunto, creo que hay muchos profesionales que podrían dar mucho por lo privado, pero bueno, ahí siempre hay algo que trabajar para mejorar esa unión, que realmente los privados puedan usar y darle funcionamiento a través de las herramientas que tiene lo público, que son realmente muy importantes. ¡Gracias!